Las primeras versiones señalan que viajaba con su esposo, y su chofer cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados Marcela Valleja Orea. Alcaldesa de Mistla de Altamirano, su esposo y su chofer fueron asesinados en una emboscada sobre la carretera federal Zongolica Orizaba, a la altura de la comunidad de Atlanta, en el municipio de Los Reyes, en Veracruz. De acuerdo con las primeras versiones de medios locales, la camioneta en la que viajaba Valleja Orea, y sus acompañantes fue interceptada por un comando. Orea había señalado hace unos meses que estaba preocupada por su seguridad luego de haber recibido amenazas de muerte. Su esposo, Efrenzo Piyatletlaxcaltecatl, era tesorero municipal. El alcalde de Zongolica, Carlos Mesua, confirmó la muerte de las tres personas a través de redes sociales. Quiero referirme a un hecho muy grave que ocurrió hace un momento. Fue asesinada la presidenta municipal de Mistla, Marisela Valleja Orea y su esposo, Efrenzo Piyatlet, en el Municpio de los Reyes, dijo en un video publicado en Facebook. En la Cámara de Diputados, durante la discusión de la reforma educativa, cerca de la madrugada, también se informó del crimen. Mesua pidió a los alcaldes y autoridades de la zona que se instale una mesa de seguridad, así como al gobierno federal y estatal dar resultados en el combate a la delincuencia. Hugo Gutiérrez, secretario de Seguridad Estatal, lamentó el asesinato y externó sus condolencias a sus familiares. Hace menos de una semana, también en Veracruz, se registró la ejecución de 14 personas, entre ellas un bebé, durante una fiesta de cumpleaños en Minatitlán. Un comando que perseguía a un transexual conocido como la Becli irrumpió en el lugar y disparó a los asistentes. En diciembre de 2017, luego de ganar la elección, la entonces virtual alcaldesa denunció que le habían ofrecido 300.000 pesos y renunciaba antes del 31 de diciembre. Tras dar el último adiós a su tío, Manuel Orea Méndez, acribillado en Tlilapan, reveló públicamente que también integrantes de su equipo eran víctimas de amenazas. En enero, el alcalde de Astazinga, Antonio Ramírez Itagua fue herido de bala en una emboscada, y días después, el 13 de febrero, fue asesinado a Alberto Moreno, exalcalde de San Juan Evangelista. Los agresores huyeron presuntamente con dirección al municipio de Orizaba. En enero pasado fue una de las oradoras durante la presentación de la estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz, donde propuso la creación de una dirección para la mujer en cada municipio.